¿Qué tal amigos de Periódico Digital? Nos encontramos con el entrenador Manuel Lapuente, director técnico de la selección mexicana durante el Mundial de Francia 98, campeón en la Copa FIFA Confederaciones 1999 y voz autorizada para hablarnos de la actualidad del tricolor que en breve estará sosteniendo dos partidos de carácter oficial ante Nueva Zelanda rumbo al Mundial de Brasil 2014. Manuel Lapuente, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué se puede esperar del partido ante Nueva Zelanda? Un cotejo que nos están vendiendo como el juego de vida o muerte, tomando en cuenta que en dos partidos te juegas la clasificación al Mundial. Como siempre se exagera, ¿no? Y sí es de vida y de muerte, pero no es un equipo mortal. Lo que no veo claro es lo que se está diciendo. Es que en la Azteca tenemos que imponernos y tenemos que golearlos. No se puede hablar así de fútbol. Es una ignorancia y una falta de respeto. Por mucho que te dije que nuestra liga era superior, no puedes pedirle a un equipo que golee. Digo, ¿en qué cabeza cabe? Porque además, si México sale con esa idea, por ahí pierde. Si sale como el Borras al ataque y hace mucho dolor. Paciencia y ganar. Porque es tan buen equipo y mejor México, que lo mismo le gana aquí que Nueva Zelanda. Es mejor equipo, tan simple como eso. Y el Perico donde quiere es verde y ahora es verde. Entonces, ¿cuál es la precipitación y la calentura de decir, hay que golear y ahora hay que golear para calificar? Eso es un absurdo. Hay ganar. Hay ganar aquí, hay ganar allá y se acabó. En caso de que se logre el pase, quedarían siete meses para el inicio del Mundial. ¿En qué se debe trabajar para que México llegue bien preparado? Primero, el técnico que va a ser. Primero, si sigue Herrera, muy bien, me parecería muy bien. En segundo lugar, si no es Herrera, lo tiene que convocar inmediatamente. Siete meses a mí se me hacen suficientes. Yo tuve siete meses y me fue bastante bien. O sea, no hay por qué tener más en estos momentos. Y cómo está el asunto. Pero si es el piojo, qué bueno, qué mejor. Se hablaría también de concentraciones, partidos amistosos. ¿Tendrían que hacer cambios en la liga para no saturar de tantos partidos? No, 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 no. Tienen que aprender a respetar nuestra liga. Y nuestra liga darse a respetar. Y no lo ha hecho. Ese es el problema serio del fútbol mexicano. O sea, vemos que nuestros sub-17 están a punto de ganar otro campeonato. Lo ganan o lo pierdan, ha hecho un gran lado. El mejor desempeño fue después de levantarse de un 6-1. Que pocos equipos lo hacen. Eso significa carajo. ¿Qué quiere decir? Que hay jóvenes. Y luego los hacemos desaparecer. Y una vez más, insisto. ¿Cómo es posible que siga habiendo 5 extranjeros por equipo? ¿Y dónde los vamos a meter? A jugar. Yo no estoy diciendo que estos chavos deban de jugar ahorita. Tienen un proceso de formación. Pero dos o tres pueden entrar. En cada equipo, jugadores como esos, de 17 años que entren a jugar, les haría mucho bien. Nada de que porque tienen 17 años. ¿A qué edad? En ese entonces debutó Pelé a los 17 años. En una selección mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Cabida. Y si seguimos. Eso, nadie se ocupa. Es más, nadie lo menciona. Y son, serían, si nosotros tuviéramos tres extranjeros nada más, serían dos de cabeza jóvenes mexicanos. Porque estos crecieron, la sub-20, la sub-20 desaparecen. ¿Por qué? Porque no se les da cabida. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Para nuestra liga. Luego, analizar bien a bien, si están bien este tipo de torneos. No hay forma de debutar jóvenes. Este tipo de torneos no es lo mejor. Estoy hablando para el deporte. Para la televisión, no sé. Para el deporte, no. No lo es. Entonces, hay que poner los pies en la tierra y empezar otra vez con nuestra liga MX. Pero poniendo los pies en la tierra y siendo firmes en lo que queremos. Ya tocaba el tema, ¿qué opinión le merece la sub-17? Campeón en 2005, campeón en 2011, finalista en 2013. ¿Por qué hay tanto éxito en la selección infantil? Porque hay buen trabajo. Eso sí ha habido. O sea, el trabajo que se ha hecho desde la sub-17 con la sub-17, la sub-20, la sub-23. Entonces, todos esos se han hecho muy buen trabajo. Por ejemplo, no se me olvida, cuando estaba yo en el América, antes era todavía un chavo de Diego Reyes. Yo lo metía de medio, pero estaba jugando. Y ya llegó con 62 partidos internacionales. En ese aspecto, la federación anda muy bien. A nivel selección, los está poniendo a jugar y les da partidos y partidos y partidos. Por eso ha sido el éxito. O sea, yo creo que ese proceso ha sido muy bien dirigido por los federativos. Pero después, ¿qué pasa? ¿Por qué se pierden cuando llegan? Ya no existen los federativos. Ya no existen. O sea, no ven la realidad del fútbol. No les importa ya el fútbol. Les importan más otras cosas. Como repito, estos torneos es una copia mala de Argentina. Pero nosotros con liguillas. Y resulta que tenemos dos liguillas. Entonces dice uno, ¿y ahora la copa? Entonces dice uno, bueno, ¿en qué estamos pensando? En el fútbol no. Si es en el negocio, bueno. Entonces es un fútbol de negocio. No es un fútbol deportivo. Y en eso estamos cambiando. Pues Manuel Lapuente, te agradecemos estos minutos. Y esperamos que regreses pronto a la actividad. Muy amable, muchas gracias.